Puesto en arbolar bien alto la bandera de la cultura árabe a lo largo y a lo ancho del país, cumpliendo con el objetivo y deber de poder transmitir las tradiciones de aquellos inmigrantes que eligieron nuestro país para alcanzar sus sueños de vida. Unidos por este compromiso, por la amistad, por la pasión, este grupo de jóvenes se presenta en este escenario para compartir junto a nosotros la sensualidad, la fuerza, la alegría de esta milenaria danza. Hayat, vida, corazones jóvenes que palpitan orgullosos de ser ellos transmisores de la cultura árabe. Se enciende el escenario, ya están con nosotros desde precisamente la ciudad maravillosa de Rosario el grupo de danzas árabes Hayat. 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 ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar entregando, ustedes ya tienen una vitrina doble, pero en fin, triple, bien, les vamos a estar entregando el certificado de que han estado junto a nosotros y dice, se otorga el presente certificado al Grupo Hayat en reconocimiento de su participación en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, Villa General Belgrano, Gustavo Medina, Intendente Municipal. Y como siempre, yo tengo también para ellos, nuestro shop especial de esta edición de la fiesta. Así que ya tienen como para empezar la otra vitrina. Y quiero pedirle un favor yo a usted, ¿podríamos describir?